Te doy gracias Misiones que nos da Señor Por la lluvia que ha caído hace lindo el sol Sobre este mundo mi Señor Mi alma llena de gozo y de felicidad Te doy gracias Señor por todas sus bendiciones Nunca, nunca habrá otro Dios igual como tú Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Aleluya Señor Gracias Padre Te doy gracias oh Dios de los cielos Con las bendiciones que nos da Señor Por la lluvia que ha caído hace lindo el sol Sobre este mundo mi Señor Mi alma llena de gozo y de felicidad Te doy gracias Señor por todas sus bendiciones Nunca, nunca habrá otro Dios igual como tú Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Mi alma llena de gozo y de felicidad Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por todas tus bendiciones Te doy gracias Señor por todas tus bendiciones Nunca, nunca habrá otro Dios igual como tú Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Mi alma llena de gozo y de felicidad Mi alma llena de gozo y de felicidad Te doy gracias Señor por todas tus bendiciones 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 Te doy gracias Señor por todas nuestras bendiciones